Música Nuestra empresa se dedica a la fabricación de embutidos. En primera instancia nos dedicamos a la fabricación de embutidos de febrero blanco, embutidos frescos. Después, estratégicamente la empresa invierte en jabugo y estamos produciendo hamburguesas frescas de mucha calidad, que es, digamos, el nicho de mercado al que nos estamos dirigiendo actualmente. Los logros que la empresa ha tenido a lo largo de su historia siempre han sido por haber creado un producto distinto, diferenciado de lo que había en el mercado y con grandes dosis de conocimiento de la producción y elaboración de embutidos. Música La andadura internacional comienza casi en el primer día de vida de la empresa. Actualmente podemos estar hablando de entre un 15 y un 20% de la facturación se exporta. La proyección es muy importante, tanto a nivel europeo como asiático, incluso halal. Hamburguesa tiene una implantación muy importante en toda España, especialmente en retail, supermercados y grandes centros comerciales y supermercados. A nivel internacional es un poco lo que estamos siguiendo. Trabajamos con marcas como Aldi, como Lidl, como pueden ser Spark, Carrefour. Música Con Extenda la verdad que hemos tenido una relación maravillosa, desde agendas que hemos tenido a nivel internacional, como puede ser Francia, donde conseguimos entrar en varios supermercados importantes franceses, gracias a la ayuda de Extenda. Hemos hecho análisis de mercado, asistencia a ferias. Sin duda me parece un instrumento imprescindible. Música Con Extenda la verdad que hemos tenido un instrumento imprescindible. Música Con Extenda la verdad que hemos tenido un instrumento imprescindible. Música Música Con Extenda la verdad que hemos tenido un instrumento imprescindible. Con Extenda la verdad que hemos tenido un instrumento imprescindible. Música